Camaleon, camaleon Gamer Marti te esperas un momentín porfis Rodney, va a ver que tiene Rodney Vale, cierra Nada chicos Las pets que solo las pets que Arantxa está buscando Nada más, para eso lo abrimos Para intentar hacer los trades Que busca, vale Adiós Mia Chan barra baja Saludito, a ver Carles Carles que dice por aquí Cadremos araña, Arantxa Candelita entra al server Candelita entra Nada, eso no te falta Adiós cocodrilo Mira, ahí está Es el que tiene el unicornio maligno Ese es el unicornio maligno Arantxa, a ver si te lo ofrece No No, gracias Bien A ver si hay Gamer Marti A ver que tiene Gamer Marti Como me trae el camaleon Camaleon, camaleon Camaleon, camaleon Gamer Marti, te esperas un momentín porfis, porfis, porfas A ver, a ver A ver Le doy esto que lo dije Te lo iba a dar con el camaleon Sí, 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 sí Yo lo dije Y lo cumplo Vale, perfecto Te doy un lunar gold Oye, te lo cambia, te lo cambia, sí ¿Me lo cambia? Sí, yo creo que sí Te dice ok Te dio dos veces ok No, pero te lo pone Bueno, póselo también Sí, sí, sí Ahí está, ahí está Para que tú no pierdas en esto Oye, ¿lo va a aceptar? ¡Lo va a aceptar! No puede ser No puede ser Oye, que yo también se lo había pedido Que hoy es mi día de suerte Hoy es mi día de suerte Ya estoy viendo Ya estoy viendo Oye, va a aceptar Arantxa va a conseguir el camaleon, chicos No me lo puedo creer No me lo puedo creer, Arantxa ¿En serio? A ver ¡Sí! No, no, no ¡Muchas gracias! No, me lo puedo creer, Arantxa Vale, eh Uh, vale Acepta, acepta, acepta Te quedaste ya sin palabras, ¿no? O sea, te voy a decir nada más que Eh, 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 eh Bueno, bueno, bueno No, ya está, fuera Pensaba que era llena Yo también pensaba que era llena No sé por qué le di un parecido Lumber 11 Lumber 11 No No, gracias Vale, en A, E Y, O, U Chicos, vuelvo a repetirlo Ay, a ver cómo es de bonito Ay, Arantxa Ay, Arantxa No me lo puedo creer Me recuerdo el camión de la Rapunzel A ti, ¿no? Oye, gracias, Game of Martin Muchas gracias Mamá, ¿a ti no te recuerda el camión de la Rapunzel? Tienes razón Tienes muy... Sí, 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 sí Sí que sí Yo la verdad es que no me he visto a la película O serio, lo que sea Pero no me lo he visto Pero me recuerdo un montón Ay, es que me encanta Ay, soy muy fan A ver qué pasó aquí Tenorio Melgarejo me dice Que no sé si es... Creo que es Eizan Sí, es Eizan Eh, Mari y Arantxa Valesca me pidió que le consiga el Tigre Dorado Y me daría un taxi Si ganara Si ganara el miércoles Lo dijo en su directo de Twitch Se ve Y ahora no quiere Cuando di una jolote de CR Por Tigre Gold No entiendo Bueno, se arrepintió Tampoco es una estafa, ¿no? Pero también hay que cumplir uno Lo que dice, ¿no? No me interesa, gracias Bueno, aceptamos A ver qué más ofrecéis por ahí A ver... ¡Me lo quería regalar! ¿Este ya lo tienes? No, que me... ¡Oh! Que me quería regalar el cabaleón Dice Ah, vale, vale, vale Bueno, da igual Oye, bueno Eh, a ver ¿Qué vas a dar ahora, Arantxa? Para que no pierdas Mira, le voy a regalar esto para empezar Pero eso no Vale, lo quito Quita cosas Pon cosas buenas Venga, que si no la gente se... Dice, ah, no Se lo cierra No me interesa Me voy a ofrecer cosas que no me interesan Mmm, mmm ¿Qué fresco? Eh, no sé, Arantxa No sé El huevo dorado O el huevo... No, esos huevos no ¿Tienes algún huevo repetido de estos buenos? De Navidad, de... Australiano Granja de esos tienes No, australiano no No, no, Arantxa Eso no vale para eso Ponle la cobra No, esa la cobra Aquí está Ese ferro de la cobra Sí, muy bien Y ponle otro más El Kitsune El Cerberus El Cerberus Ese El Kitsune no tiene tanto como el Cerberus Sí, el Cerberus Dime por favor ¿Quieres algo más? Te doy, te doy algo Algo ultra raro Le doy al... Bueno, el Wyber 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 El otro Hydra Y te voy a dar Es payaso Te voy a dar Escarabajo Un Escarabajo Azulcito Vale Y te voy a dar Y te voy a dar una Hydra Y te voy a dar uno Bueno, no, uno de estos No, que me quedan pocos Te voy a dar Ah, cordero, cordero Que no se consigue Un cordento Que tengo bastantes Y te voy a dar Un... Un... Panda, no No, solo tienen uno solo Pero si este se consigue con Robux Ah, vale, vale Es el Panda, ¿sabes? Vale Panda Sí, creo que sí Se consigue con Robux, ¿no? Vale, sí, sí, sí Ay, no, no, no Rechazó Rechazó Bueno, de bueno No pasa nada No pasa nada Bueno, bueno, chicos Bueno Ahí estamos Oye ¡230! ¡Justo!